Los goles de la liga esta temporada son hondureños. Carlos Dispa se ha convertido con sus anotaciones en el goleador inesperado del equipo dominero en esta temporada. Dispa la anotó a Uruguay en el Morera Soto. Luego a Carmelita este golazo. Contra Pérez Celedón. Y ahora contra la Universidad de Costa Rica en el Estadio Nacional. Sus cuatro goles lo ponen como el goleador del club. Como lo muestra esta tabla, le siguen Jonathan Maglion Alcondo, igual que Kenner Gutiérrez, José Guillermo Ortiz y Andrés Lescano. Con uno, Donald Matarrica, Alan Guevara y Ariel Rodríguez. Hará un total de 15 goles. Estamos sumando ahí a poquito, pero lo más importante es que el equipo suma a tres y que está en el primer lugar. Sabemos de que no va a ser fácil, ¿no? Los rivales que nos enfrentamos son difíciles, los juegan bien, entonces tenemos que mantener en el primer lugar. Carlos Dispa ha jugado todos los partidos como titular con el técnico Hernán Tolos.